Pichas de confusas Equipo naranja, puente amarillo Equipo rojo, puente azul Pero si esta es la de la boltereta Esta es la de la boltereta Vamos a moverlo, poquito Y cuando queráis, adelante Ya se me tira, así que ¡Puñado! ¡Va tú! Van a dar los amarillos ¡Va, chaval! ¿Te falta uno? ¡Venga, ve! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, bien! ¡Venga, bien! Con la mano, un punto más Que le ha hecho pasar Y ahora el equipo rojo ¡Bien! ¡Venga, quédate el punto! ¡Joder! Como no lo habrás y ahora hay que intentar que pase ¡Venga, equipo rojo! ¡Vamos adentro, adentro, adentro! Pero hay que pasar por debajo ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Puta! ¡Venga, otra vez! ¡Muy bien! ¡Ese es volante y ganaba la banda! ¡Venga, venga! ¡Otra vez! ¡Joder! Tienen que destruyan el azul, ¿sabes? Aquí por rojo, aquí por naranja Hay que pasar corriendo a la ovella Y os sigue Si pasáis corriendo, os sigue ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pero tenéis que pasar por el puente, aquí, ahí, aquí ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí, a cómo se tiran! ¡Bien! Bueno, fuerte abrazo, los dos han jugado muy bien Los dos seguimos, lo han hecho muy bien ¡Alfredo! ¡Pero Alfredo! ¡Hostia, la madre que te parió! Cuando termina ya ¡Vamos a subirnos! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Adiós!